¿Cómo se puede llegar a la Junta de Directiva del Banco de la República? ¿Cómo se puede llegar a la Junta de Directiva del Banco de la República? En este caso, pues, el Banco de la República. Entonces, llegar a la Junta del Banco es, pienso yo, como el máximo reconocimiento que se le puede hacer a un economista. Y tener esa oportunidad es algo que muy pocos logran en su carrera profesional.